Siguiente rival, ojo, han regalado un Alexandro Futi, tío Joder, se ha portado ahí a Sports, eh Bueno, equipo... Debo decir interesante, pero no sé, equipo muy raro, chicos Bueno Vamos a ver, cuidado con ese Werner y ese Promes Que corren la de Dios y encima Wameyang de MCO No Uff, ya se ha librado el primero, tío Bromía Uff, que recorte Te tempele No Bueno, ya está ahí por el micro Para que yo no tengo cascos, no sé qué coño dice Hostia, tú Está agresivo Luego miraré a ver qué me... Luego escucharé a ver qué me está diciendo Mira qué bigote denigrante este Parece Angelillo en Clubes Pro Cuidado ¡Dembele! ¡Oi, Dembele! ¡No! ¡Ah, me recorte! ¿Por qué no lo hizo? Mira, qué malo, tío Pégale desde aquí ya Y la fallo Qué buena, macho Eso qué es Oye Me está jodiendo con las cegadas, tío ¡Joder! Me pone nervioso que me la quiten tirándose por el puto suelo Como los mancos, tío Ya se está tirando otra vez el puto pesado, tío ¡Ay, que me la regala! ¿Qué hace? ¿Qué haces, Benjeder? ¿Qué haces, portero? ¿Quieres salir su normal? Se queda ahí mirándolo ya sin, tío Minuto 45, ¿sabes? Ah, me llega a marcar esa Bueno, triangulazo Menos mal que está un titi Solo se tira por el suelo, tío Qué vergüenza Mira, de calidad, coño Nada, ni así Mira, corre ¡Joder! Ahí estamos, coño Vamos a mandarte callar Por subnormal Todo el partido tirándote por el suelo, tío Asegadas ¡Qué asco, coño! Eso es Bah, se acabó Venga Tomar por culo Joder, qué asco de partido, tío Bueno, chicos Vamos a grabar Roaz Tu Primera Tiene mérito este vídeo, ¿eh? Porque está abierta la beta de Black Ops 4 Y estoy aquí grabando FIFA Para que veáis que también os tengo en cuenta los de FIFA Que podría estar ahora grabando cosas de la beta y tal Pero bueno, ya jugaré luego Que me apetece subir hoy Roaz Tu Primera Vale, a ver Eh, Central de Food Nos han regalado cosas Eh, serán de estos de los footies Y aquí tenemos, ¿no? David Luiz medio 86 Perez medio 86 Se porta, eh Se porta Farman Madre mía, Farman Bueno, es una mierda lo de las votaciones de este año Porque siempre gana el que tiene menos media, ¿no? Porque la gente Eh, entrega al que tiene menos media Y es el que gana Sé que ha salido Lozano Sé que ha salido Alessadrini Piden 86 o 87 de media No, yo no sé EASPORTS en agosto Cómo se flipan, ¿no? Con los SBCs Bueno, traspasos He vendido a Varan Porque como tengo el Varan FUTY ese que regalaron Pues mira, me lo ahorro, ¿no? Y como veis ya tengo 60.000 monedas, chaval Estoy, estoy forrado Vamos a abrir aquí sobres Que me dieron de regalo Dos sobres Oro Jumbo Premium Por jugar no sé cuántas horas este año a este juego Y me dan el sobre Cuerpo Escombro Gracias EASPORTS Para que no me des nada Pues nada, todo al mercado Y a ver si sacamos algo Este me recordaba a Raihard, tío Es que encima son intransferibles ¿Para qué quiero yo estos cojos? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Por qué me vacila tanto este juego, tío? ¿Pero habéis visto la carta que le ponen a Alessandrini? ¿Pero quién coño es Alessandrini para tener esos stats? No sé, yo se le va la pinza de Asporsa Con esto de las cartas Voy a hacer mejoras de oro Porque ya que tengo todos esos cojos Que no los puedo vender Pues mira, los meto aquí Vamos a ver estas dos mejoras de oro Venga ¡Bien! ¡Coño! Me toca algo, tío ¿El aniversario? ¿Quién es este? ¿El Pachuca? ¿El Honda? Bueno El pelo oxigenado este Que... La verdad que tiene una buena zurda, eh Esperaba algo mejor Pero es lo que hay Vale, aquí nada ¡Mangala! Que chatao estaba, eh Hace... Bueno, unos fifas Madre mía, chicos Estoy viendo precios Ha bajado el mercado una barbaridad ¿Con 60.000 monedas? Es que me voy a hacer un equipazo ¿Qué flipáis? Madre mía Así que he cambiado las cosas, eh Bueno, bueno Voy a ponerme ahora a hacer fichajes Me va a quedar un equipo Increíble Bueno, chicos Pues vamos a empezar con el protagonista de la serie Ben Yadir de la Champions Que me costó 87.500 monedas 47 partidos Ha marcado 33 goles Ha dado 22 asistencias Un rendimiento brutal Pero lo acabo de ver en el mercado, chicos Y la gente ni empuja por él Está descarte Así que, bueno Vamos a descartar a Ben Yadir de la Champions Porque podría sacarme unas monedas más Pero bueno, ya sabéis la tasa DEA Y toda esa mierda Así que nada Pikaimovic descarta a Ben Yadir de la Champions Descartado ¿Por qué lo descarto? Porque el que tiene dos puntos más de medio Vale 15.000 monedas o así Así que ahora iremos a ficharlo Dembélé Otro crack del equipo, ¿no? 11 goles en 16 partidos 12 asistencias Está ahí el rosita Este que es medio 89, creo Y todos me decís Pikaimovic, prueba este Dembélé No sé qué Tiene la misma media El rosa este Que no sé por qué salió En esos cuadros populares O qué O el Path to Glory Así que me ficharé Tiene los mismos stats y todo Así que me ficharé al que sea más barato Buas Buas También vamos a... ¿Cuánto se venderá Buas, tío? Empujará por él No sé, tío No sé, pero me costó también bastantes monedas Otro que tiro al mercado Voy a tardar bastante en hacer esto Geddes que es muy lento Otro que tiro al mercado Paulinho Me voy a fichar el que tiene más media O otro jugador El bronce no sé si seguirá aquí Y podrá meter luego a Willis No sé Vale, Varane un Titi está bien No sé si un Titi tiene otra carta Neto me para bien Pero ya veré si me da para cambiarlo Y si me doy gallea Pues no tengo queja Tengo que mirar cuando cuesta Jordi Alba Vamos a poner aquí especial Bueno, en este vídeo Como tengo que hacer tantos fichajes y todo Y no quiero que sea muy largo el vídeo Pues bueno Subo el primer partido Y luego pues haciendo fichajes Ya después de esto Empezaré a grabar partidos Y vamos a darle caña a la serie Que ya os dije que antes de FIFA 19 La iba a terminar Así que bueno Este vídeo creo que será eso El partido y ya Fichajes y montar el equipo Porque si no se me va a hacer larguísimo A ver si hay algún empuja barato Pero nada, no puedo esperar tanto Joder, 16.500, ¿sabes? 17.500 para en compra ya, tío Ya está carta bien increíble Imaginar esta, ¿no? Que tiene 3 puntos más de tiro 2 más de ritmo 1 de regate 2 de pase Y tiene 3 más de físico El físico en Ben Yedder tampoco es muy importante Pero bueno Vale Me ficho a este Ya tenemos nuevo Ben Yedder, chicos Y con cazador y todo Ahora vamos a por la otra joya del equipo Que es Dembélé Que este Dembélé Si que tenía ganas de probarlo Porque si ya el de medio 83 Es increíble Este que tiene medio 89 Madre mía Pero es que sale en agosto, tío Llega hasta salir esta carta En marzo o en abril Pues mira, un bueno, ¿no? Volvería a jugar FUT Champions y tal Pero A ver, me ficharé El más barato que encuentro Porque como veis Tiene los mismos stats, ¿no? Bueno, estos son los dos Dembélé's Que me he guardado Me interesa sobre todo este Porque tiene la puja En 11.000 monedas El más barato de todos Y joder Igual tengo suerte Y me lo llevo barato, ¿no? Si no, pues mira 40.000 Pues también está bien Oh, vendidos ¿A quién me ha comprado? Aguas por 21.000 monedas Mira, ya tengo 73.000 De puta madre, chicos Estoy viendo unos jugadores aquí Increíbles, macho Es que No sé qué fichar, la verdad, ¿eh? Bueno, ya tengo El ojo ahí Echado a uno Que si sois seguidores Del canal de De hace tiempo Del Rav2Primera El año pasado Ya sabéis de quién estoy hablando ¡Hijos de puta! ¡Me lo han quitado! Pero bueno Me aparece otro bien barato Así que mira Lo compro ya ¡Hala! Bueno, cuando os dije Que quería fichar uno Que era mítico del año pasado No sé qué Eh, a ver Era Iagoaspas, ¿no? Iagoaspas Tots Que está bastante barato Y tiene unos stats Que son una pasada Pero claro, tío ¿Dónde coño lo meto? Y bueno Estaba siguiendo ahí Viendo jugadores Y... Había un medio centro Que me parecía brutal El año pasado Lo teníamos en el Rav2Primera Lo tenía en el equipo Bueno de FUT Champions Que acaba de salir En carta rosita Lo acabo de ver Y tengo que ficharlo Sí o sí, chicos Porque es buenísimo El puto amo, chicos Esto es la definición De puto amo Bueno, a ver si lo consigo Eh... Mirad qué stats Pase corto Pase largo Potencia tiro Bueno, hasta mete goles Anticipación Control de balón Increíble Compostura 99 No falla un pase Intercepciones Robos 92 Y lo mejor que tiene El físico 97 de fuerza Con esa altura que tiene Ya sabéis que yo juego Con dos MCDs Y siempre quiero tener un... Los dos MCDs Que sean altos y fuertes Pues este es la definición De alto y de fuerte ¿No? Resistencia Agresividad Lo tiene todo Tengo que ficharlo Sí o sí Para mi equipo este Y yo no sabía Ni que existía esta carta ¿No? Bueno 17.000 Bueno, estas que me espero A ver si consigo este Y... Ya está Vamos a ver si lo consigo barato Tengo 35.000 monedas Me cago en la hostia Si es que le quito la carta de sombra Y es que está en compra Ya por 22.000 monedas Tío 5 4 3 2 1 Ahí tenemos a Steven Enzonzi Que se une al grupo Y... Ya veis ¿No? Costaba 22.000 el compra ya Y me he ahorrado las 5.000 Que cuesta la carta de sombra Eh... Sí Soy... Rakan o Rata Como le llaméis Pero aquí tengo que ahorrar monedas Chicos No me las regalan Ya sabéis que en esta cuenta No he metido monedas Solo metí monedas en FIFA Points Para fichar a... A Ben Yedir Y las monedas que me sobraron Eh... Compré jugadores y los descarté O sea Ninguna ayuda La única ayuda que tuvo esta serie fue Eh... Fichar al Ben Yedir de media 84 El resto Todo lo conseguí Jugando y con las mejores Y con las mejores de monedas Bueno aquí lo tenéis Ya veis ¿No? 19.500 de compra ya Y la gente La gente ni lo compra ¿No? Y vais a ver Las stats que tiene El japonés este Son increíbles Lo malo es que tiene Rendimiento normal en ataque Y tiene 3 de pierna mala Y 3 de filigranas Pero bueno También tiene 3 ¿No? Así que bueno No hay problema Es sinceramente el mejor 99 de aceleración 90 de velocidad 97 de posición de ataque Definición 93 Potencia tiro y tiro lejano Mirad 93-99 Desde lejos tengo que pegarle Misión de juego 95 Pase corto 96 Efecto 99 El combo que me encanta a mi Para mi de los mejores combos Que hay en el FIFA Agilidad Equilibrio 99-99 Regates 99 Pero que cojones tío Que me estás contando Resistencia 99 5 4 3 2 1 1 18.000 18.000 monedas 18.000 monedas Inui Pues nada Aquí tenemos el equipo completado Casi 2 horas que he tardado En hacer todos los fichajes Madre mía Como soy tan rata Y estoy ahí pujando Y tal Y no quiero hacer el compra ya Bueno Ben Yedder Dembélé Inui Increíbles Ya está pillando Buen color ahí el equipo 3 rositas que tengo En Zonsi El bronce este que se mantiene Porque el primer minuto Entra Williams Para jugar con la 4-2-3-1 Los MCDS En Zonsi Paulinho 83 Van a ser increíbles Varane Bueno la defensa es la misma La defensa es la misma Solo he cambiado Varane De color Y ya está Y luego tengo los futis aquí Mira para hacer bulto En medio 84 Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Solo tuve un partido Pero bueno Era necesario ya fichar Porque yo creo que desde La división 8 O la división 9 No hacía fichajes Estaba subiendo divisiones Cuando con los jugadores Del principio Y ya tenía que gastarme las monedas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejarle un buen like Que si vio que hay mucho apoyo Pues subiré más pronto que tarde En el siguiente capítulo Me voy a poner ahora a grabar Y a ver si salen buenos partidos Venga chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao No se enojen nomás 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 No se enojen nomás